Gracias, Unidad Popular, por ayudarme con este dinero que lo necesito mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por esta ayuda. A mí me sirve de mucho para pagar mis cosas. Yo se los agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Pues todo lo que necesitamos, la ayuda para la renta, para los billes y la enfermedad de este hombre y la comida que le estoy dando.